En marzo del 2021, 16 mujeres integrantes de la Asociación Artesana del Bosque estrenarán un restaurante-cafetería con capacidad para 30 comensales, que se construye actualmente en el Distrito de Violey de Buenos Aires, colindante con el Parque Internacional La Amistad. Con una inversión social total por parte del Instituto Mixo de Ayuda Social de 79 millones de colones, de los cuales el 74% es para la construcción del restaurante con identidad local y el 26% para su equipamiento. La obra registra un avance del 29% y se espera que se concluya en marzo próximo. Estos recursos provienen de la cartera de proyectos socioproductivos y comunales del Instituto, con los cuales se busca promover alternativas que generen empleo e ingresos económicos para las mujeres que integran la asociación, y así mejorar la calidad de vida de sus familias y contribuir al desarrollo socioeconómico de Violey. Ubicado en terrenos pertenecientes a la asociación, el restaurante-cafetería combinará la venta de platillos autóctonos con la exhibición y colocación de productos preparados por artistas del Distrito de Violey de Buenos Aires. Este proyecto se ejecutó de manera articulada entre el Área Regional de Desarrollo Social de Limas, en la zona sur, y la Asociación de Artesanas del Bosque, que realizó un aporte superior a los 13 millones de colones correspondiente a los estudios técnicos y de gestión, control y seguimiento del proyecto.